Hola, ¿qué tal? Vamos a... Antes que nada, bienvenidos a esta plática que he intitulado Las alternativas educativas vía internet Quiero platicarles un poquito qué es lo que... de qué vamos a hablar, de qué les voy a platicar Principalmente lo que quiero llevarlos a través de una revisión muy breve sobre los antecedentes que considero importantes sobre la educación vía internet Voy a tratar de definir desde el punto de vista qué es y qué no es un curso vía internet Y eso nos va a llevar necesariamente a plantear la necesidad de un modelo educativo que se debe aplicar a los cursos No necesariamente a los cursos vía internet, a cualquier curso Pero bueno, el énfasis que en este momento estamos haciendo es para los cursos impartidos vía internet Entonces, vamos a verlo un poquito más a profundidad No, no demasiado porque no tenemos mucho tiempo Pero vamos a tratar de dar un bosqueo general de este modelo de desimportancia Bueno, vamos empezando, vamos viendo cómo en la época... en la década de los 50s y de los 60s Recuerda que había grandes computadoras pero no eran tan comunes como para que nosotros pudiéramos tenerlas a nuestra disposición Eran grandes, eran caras y no cualquiera podía tenerlas Esto llevó, sin embargo, esta expectativa de la computación y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevó a crear muchísimas expectativas sobre el efecto que éstas pudieran tener en la educación En cuanto a descubrir el tiempo, esto no ocurrió Estas expectativas no se cumplieron Yo considero que principalmente por dos factores Puede dar más, obviamente, pero yo creo que hay dos importantes Uno es, por ejemplo, el... es que la industria no estaba madurada O sea, no había competencia, no había... era muy caro y había pocas alternativas como tal El que la... el que la industria haya madurado permitió, pues, que la mayoría de nosotros pudiéramos tener una computadora en nuestra casa, en nuestro cubículo y que los estudiantes pudieran tener acceso en las aulas de cómputo acceso a computadoras Esto llevó también a desarrollar habilidades por parte de los docentes y de los estudiantes sobre el uso de la computadora Ahora, en los noventas es cuando realmente hay un punto de inflexión muy importante que es el atendimiento de internet Básicamente, junto con el abaratamiento de costos y la posibilidad de accesar o adquirir computadoras baratas relativamente plantea una situación muy diferente a la que se planteaban los cincuenta o los sesenta Básicamente, internet cambió la forma de percibir el papel de la computadora y sobre todo en la educación, desde nuestro punto de vista Entonces, ahora, ¿qué es lo que normalmente en el contexto de las IES, de instituciones de educación Bueno, como comentaba, se hace muy popular o sea, las computadoras se hacen ya aparecen en todas las partes de nuestras instituciones de educación y obviamente nuestras habilidades van a la par habilidades de uso Sin embargo, no van a la par nuestras habilidades para integrar la computadora, la tecnología en los procesos de aprendizaje Hay un desarrollo desigual sobre todo a los que somos tecnófilos pues nos encantaba la computadora pero el uso eficiente en el aula era algo que no no tenemos claro se usaba muy esporádicamente sin saber exactamente cómo no sabemos el efecto real sobre el aprendizaje Lo anterior ha traído como consecuencia el que constantemente estamos usando nuevas tecnologías que están cada vez más accesibles están en todos lados y sin saber exactamente cuál es su impacto en los procesos de aprendizaje Como comento, da la impresión que de lo que se trata es modernizar la práctica docente mediante el uso de tecnologías pero con un desconocimiento de sus características pedagógicas como tal por lo tanto no sabemos exactamente cuál es este impacto que está teniendo en el aprendizaje Bueno, actualmente los docentes y las instituciones de educación buscan optimizar las bondades y el potencial de la red en este caso la W1W y lo que se quiere hacer es utilizarla como una manera de distribuir la educación distribuir contenidos específicamente y aprovechando pues precisamente el potencial que cada vez más permite internet maneja el cable, video multimedia etc. es parte de sus potenciales ahora esto pues prácticamente sin importar la geografía de los usuarios realmente para una universidad es lo mismo que el estudiante esté a dos a dos cubículos utilizando la información a que esté en Tabasco en Chiapas en el universitario claro aquí hay una una característica de amplitud de banda que es importante considerar siempre es muy me ha tocado participar en algunos congresos en donde sobre todo hace algunos años era muy usual el proclamar que se tenían los cursos en el universitario recuerdo varios varios expositores en congresos nacionales en donde prácticamente pregonaban que ya tenían todos sus cursos en línea es más carreras completas en línea sin embargo cuando uno cuestionaba un poquito o preguntaba las condiciones o las características de sus cursos se encontraba uno ante una respuesta que abarcaba un espectro muy grande iba desde gente que lo único que hiciera poner su temario en un servidor de web y proclamaba tener su curso en línea o realmente cursos en donde podían ser llevados en su totalidad vía internet ahora esta ambigüedad esta confusión sobre lo que es los cursos en línea es algo que está en la discusión todavía muchos de ustedes a lo mejor todavía están definiendo o aclarando sus puntos de vista sobre qué quiere decir poner un curso en línea yo digo en particular que los cursos en línea son utilizar son cursos que se apoyan en la tecnología de internet pero que utilizan eficientemente los recursos tecnológicos pero tradicionalmente a lo que nos ha llevado o lo que podemos encontrar es que al ser la tecnología muy accesible y relativamente barata por ejemplo comprar un sistema como puede ser WebCT Blackboard Virtual U o Learning Space cualquiera de estas plataformas de aprendizaje pues ha llegado a que veamos que es muy sencillo o que ve la apariencia de que es muy sencillo poner un curso en línea ¿por qué? porque yo es muy sencillo poner mis materiales mis apuntes en Word en PowerPoint etc simplemente subirlo a su servidor y pensar que ya tengo mi curso en línea cosa que eso no es no es así por eso es que nosotros queremos hacer énfasis que cuando nosotros utilizamos esa aproximación en el sentido de decir vamos a poner nuestro material en un servidor y vamos a impartir nuestra cátedra en línea pues da la sensación que nos casamos con lo peor de todos los mundos agarramos la tecnología que a veces ni la sabemos usar bien y queremos traducir nuestra práctica docente presencial quiero decir cara a cara a un servidor de web obviamente eso no funciona o sea está muy documentado no es que yo lo diga está muy documentado eso no es así o sea una cosa es tener materiales de apoyo para nuestros cursos presenciales que esté en línea que el estudiante pueda accesar en cualquier momento y otra cosa es poder transferir nuestra práctica docente de cara a cara a un curso o una práctica docente de internet lo cual es muy diferente ¿por qué? porque no puede ser igual no puede ser lo mismo las tecnologías el ámbito es muy diferente entonces tenemos que conocerlas en principio saber cómo funcionan saber qué esperar de ellas y poder realmente cambiar nuestros roles y nuestras prácticas docentes cuando nos movemos a un medio diferente del que tradicionalmente hemos usado esto nos lleva a tratar de definir qué entendemos por tecnología ¿no? entonces como poco aquí en la transparencia la tecnología no se considera sólo como una herramienta se integra al proceso de aprendizaje como el componente que permite darle las características de flexibilidad ubicuidad asincronía e interactividad entonces realmente tampoco es posible separar la tecnología en un curso o en un partido de internet está íntimamente liado y eso es precisamente lo que le da el potencial pero la parte que a nosotros nos corresponde sea que no es tecnológica es de diseño eso nadie nos lo va a hacer lo tenemos que hacer nosotros que normalmente nosotros somos los expertos de contenidos nosotros somos los que tenemos la experiencia de la práctica podemos adaptarnos a la modalidad como tal ahora no quiere decir que todo esto que estoy diciendo algo más nuevo para ustedes pero no quiere decir que sea exclusivamente para los cursos de internet claro que no esto se aplica a cualquier curso es evidente sin embargo que nosotros como docentes estemos dando un giro de nuestra práctica de cara a cara a presencial eso ese momento es el que permite o nos obliga a pensar en que es lo que vamos a dar como lo vamos a dar como lo vamos a distribuir como vamos a presentar el material y ahí es donde entra un proceso muy importante que es el diseño educativo poder pensar con anticipación por qué estoy encargando las cosas y yo les pido a los estudiantes que lean la pregunta es ¿para qué? o sea ¿qué tiene que ver que lean? o sea asumo que porque van a leer pero ya aprendieron pues quién sabe habrá que ver por qué hacemos las cosas y precisamente esa transición de nuestra práctica docente cara a cara donde improvisamos mucho donde estamos cachando elevaditas como se dice básicamente lo que nos obliga en un curso de internet donde tiene que estar muy bien estructurado nos obliga a pensar en las actividades en las tareas en qué le vamos a pedir a los estudiantes y qué no le vamos a pedir bueno los cursos en línea en particular tienen una aproximación constructivista no necesariamente por modas realmente creo que ese es el camino que hay que seguir y bueno es una integración de herramientas tecnológicas y un modelo pedálogo como les había comentado ¿qué se debería a este paradigma constructivista? en donde lo que se busca es que el estudiante vaya construyendo nosotros facilitadores de esa construcción en donde es muy importante que el estudiante tome un rol de responsabilidad para su aprendizaje ¿no? y como comenté ahorita el papel del profesor es más más un facilitador claro que es una guía ¿no? pero facilita los los recursos pero también es una guía sobre hacia dónde hay que ir ¿no? igualmente este el contexto social no está fuera de todo esto por lo cual mucho de la construcción en los cursos en línea de internet se aprovecha mucho el diálogo yo tengo yo estoy convencido de que una de las grandes fortalezas de los cursos impartidos de internet precisamente es la asincronía o sea no tener que estar en ese momento a esa hora en ese lugar ¿no? este y eso bueno esencialmente la flexibilidad no lo permiten los foros de discusión que es solamente donde permiten una mayor reflexión sobre los temas que se están tratando por lo tanto podemos pensar que la estructura de un curso el que sea y no importa en qué tecnología lo vayamos a colocar pues no depende únicamente de factores térmicos que tienen que ver con el sistema con el sistema operativo o únicamente con la parte estética sino que hay un factor que no hay que olvidar que es el factor humano o sea estamos siempre todos los cursos de internet son diferentes aunque sea el mismo contenido porque siempre hay factores del otro lado que son los estudiantes que están interactuando constantemente y modifican y le dan su propia personalidad a los cursos quienes alguna vez han ofertado cursos en línea pues podrán apoyarme en esto de que cada curso es diferente tiene su personalidad que no es nada nuevo o sea cara a cara es lo mismo ustedes no pueden pensar de que de un semestre a otro sus cursos son iguales siempre tienen ese factor de diferencia como ya les comentaba era el fundamento pedagógico de propuesto adoptado por nosotros insisto que no es el único es un modelo instruccional lo comenté a las dimensiones del aprendizaje que se desarrolló por Robert Marsalman la premisa de trabajo del modelo es que para que exista un aprendizaje significativo tiene que haber tienen que estar en juego lo que ya es cinco dimensiones cinco dimensiones que están interactuando constantemente y que tienen una lógica entre ellos ahorita la vamos a ver este modelo no está desarrollado exclusivamente para cursos de internet ni mucho menos es un modelo educativo que se aplica a cualquier nivel y con cualquier modalidad no está limitado pero bueno yo he encontrado que se presta muy bien para para los cursos de internet ¿de qué trata? bueno son cinco dimensiones como lo dije ahorita este una tiene que ver con la dimensión uno es actitudes y percepciones positivas acerca de la aprendizaje la dimensión dos ahorita lo vamos a ver más a detalle la dimensión dos tiene que ver con la adquisición e integración del conocimiento la dimensión tres tiene que ver con extender y refinar este conocimiento la dimensión cuatro es el uso significativo del conocimiento y la dimensión cinco tiene que ver con los hábitos mentales productivos algo interesante que me gustaría comentar en este punto es que una razón por la que a mí me gusta en particular el modelo es porque integra lo que es la dimensión cinco que es los hábitos mentales productivos que tiene que ver esto que es en particular no es raro escuchar en los discursos en educación llevado y traído a aprender para toda la vida las actitudes y todo tipo de cosas que normalmente es difícil poder integrar a la parte curricular no quiero decir con esto que los maestros por sí mismos por iniciativa propia no incluyan dentro de sus comentarios y demás pues la necesidad de ser éticos este cuestiones de de disciplina o de la ética de las disciplinas su comportamiento cuestiones morales etc lo pueden hacer normalmente lo hacen pero no todos es una cuestión que insisto no debe estar al azar entonces el hecho que el modelo como tal incluya dentro actitudes de este tipo permite garantizar que a nivel curricular se están abordando este tipo de temas bueno como se relacionan las dimensiones entre sí aquí tenemos una esquelita en donde básicamente son tres óvalos concéntricos en un rectángulo fíjense fíjense como en el más pequeño o lo más pequeño está la dimensión dos que es adquirir e integrar el conocimiento en el nivel más externo está extender y refinar el conocimiento en el número cuatro que es la dimensión cuatro usar el conocimiento significativamente y vean como la dimensión uno que es las actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje y los hábitos mentales productivos están fuera de los óvalos ¿qué quiere decir? que esencialmente la dimensión uno y la dimensión cinco siempre están presentes están embebidas completamente dentro de nuestros contenidos y eso debido a que hay actividades específicas o este factores que hay que tener presentes a la hora de diseñar estos no quedan fuera no pueden quedar fuera de la práctica docente lo que quiere decir estos óvalos concéntricos quiere decir que la dimensión dos que es la más interna en donde se encuentran los procesos mentales más simples que es habla de adquirir e integrar el conocimiento son cuestiones de aprender definiciones aprender cosas nuevas necesitamos saber pero es el proceso mental más sencillo mientras que en la medida que vamos yendo hacia afuera de los círculos por ejemplo la dimensión tres que es extender el conocimiento regenerar el conocimiento son procesos mentales más complejos y el proceso mental más complejo es el que se da en la dimensión cuatro que es cuando se usa el conocimiento de manera significativa eso tiene mucho que ver eventualmente cuando nosotros pensamos en los procesos de evaluación desgraciadamente muchos de nuestros exámenes o procesos de evaluación que hacemos a nuestros estudiantes están enfocados en la dimensión dos que es la más sencilla porque es más fácil hacer los exámenes así sin embargo es la menos la que menos información nos da sobre el aprendizaje real de los estudiantes básicamente nosotros deberíamos estar enfocando nuestras evaluaciones en la dimensión cuatro que es cuando usar el conocimiento de manera significativa y es donde tendríamos que estar haciendo las evaluaciones claro que también eso implica más trabajo porque es más difícil pero bueno para los estados vamos viendo ahora dimensión uno actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje básicamente se refiere es que si nosotros como estudiantes no tenemos una actitud positiva sobre sobre el aprendizaje que vamos a recibir difícilmente vamos a estar en buena disposición para aprender entonces tiene que haber actividades que favorezcan que el estudiante esté pendiente o esté atento a lo que uno está manejando en la dimensión dos adquisición e integración del conocimiento básicamente lo que hacemos es cómo hacer para que lo integren lo lo relacionen con nuestros conocimientos que ya tenemos previos y cómo le podemos hacer cómo le podemos ayudar a que organizen esta información de una manera en que les sea fácilmente recuperado que se puedan acordar pues con mayor facilidad la dimensión tres tiene que ver con entender y refinar el conocimiento aquí aquí se refiere a que el estudiante va añadiendo va completando y va haciendo distinciones y nuevas conexiones sobre el conocimiento que aprendió en la dimensión dos y hace un análisis más profundo con el de olivorno las actividades más comunes que podemos encontrar que les vamos a ver rápidamente tienen que ver con el hecho de comparar clasificar hacer inducciones o deducciones en fin la dimensión cuatro que estamos usando de conocimiento de nada significativa es el aprendizaje más efectivo es el punto más importante que con nosotros como docentes tenemos cómo podemos lograr que el conocimiento que les estemos dando a los estudiantes lo usen de una manera significativa y normalmente estas actividades o procesos mentales relacionados con la dimensión cuatro tiene que ver por ejemplo con la toma de decisiones solución de problemas y si ustedes se pueden reflexionar un poquito sobre esto se podrán dar cuenta de que para tomar una decisión por ejemplo un estudiante obviamente una decisión informada una decisión así nada más el estudiante tiene que conocer los elementos las características que nosotros le enseñamos en la dimensión dos tiene que ser capaz de llevar ese conocimiento no nada más al área donde se le enseñó sino más allá extenderlo más allá y poder comprender qué es lo que está ocurriendo si el estudiante no es capaz de esas dos cosas que se dan en la dimensión dos y la dimensión tres no podrá hacer una toma de decisiones adecuada el proceso no será adecuado por eso la dimensión cuatro es una dimensión integradora de conocimiento los hábitos mentales productivos es tiene que ver con con las actitudes del estudiante con su creatividad tiene que ver con su autocontrol tiene que ver con lo crítico que el estudiante es vamos a ver también eventualmente cuáles serían estas estas cuando entremos básicamente al modelo al modelo educativo el cual veremos a continuación bien el diseño educativo para cursos impartidos de internet cómo le entramos cómo le entramos a a diseñar bueno aquí tenemos un diagrama que lo vamos a ver más al detalle seguramente no lo pueden ver bien al detalle ese es el proceso general del diseño educativo en el cual utilizamos dentro de las dimensiones del aprendizaje la primera parte es definir para quién para quiénes y la razón de existir del curso por eso ahí tenemos que tenemos que identificar las características de los estudiantes o sea quiénes son de dónde vienen qué hacen qué grupo de edad podemos tener porque además vamos a tener este aquí es donde vamos a definir el perfil de egreso de ese curso entonces por eso hay que definir los conocimientos las habilidades y las actitudes que buscamos en estos estudiantes tenemos también eso nos lleva a definir el perfil de egreso el perfil de egreso de este curso en particular y obviamente ese perfil de egreso nos va a llevar a definir objetivos particulares para nuestro curso y luego vamos definiendo el por qué ¿no? entonces perdón el por qué no el qué en este caso es definir ¿verdad? las unidades y los temas a tratar y habría que definir a nivel de unidad qué es lo que queremos lograr como objetivos para cada una de estas unidades obviamente la suma de los objetivos de las unidades nos da una idea de lo que es el objetivo general del curso habría que definir por ejemplo la evidencia la evidencia del qué en pocas palabras ¿cómo vamos nosotros a saber que el estudiante aprendió lo que dijimos o logró los objetivos o las metas que nosotros planteamos? habrá que definir evidencias o sea en pocas palabras una evidencia es qué es lo que el estudiante tiene que hacer para que ustedes estén convencidos de que el estudiante logró el objetivo y obviamente eso tiene que ver dentro de este proceso dado que ustedes ya saben o habrían de saber qué es la evidencia necesaria pues tienen que plantear y diseñar las actividades que llevan al estudiante a lograr que les puedan ofertar entregar esas evidencias a ustedes entonces aquí es muy importante porque aquí se desarrollan las actividades importantes piensen que hasta este momento no hemos entrado a las dimensiones todavía básicamente estamos estableciendo el contexto en el que se va a desarrollar el aprendizaje quiénes son qué les queremos enseñar qué actividades van a hacer pero las las el modelo en particular es el que va a continuación aquí está el modelito de las dimensiones del pensaje ahora no quiere decir y es evidente que esto no va a estar escrito en piedras es ir y venir es ir corrigiendo y ser definiendo con más claridad etc estos son procesos dinámicos no se hacen una vez y así se quedan es cuestión de se está cambiando constantemente hasta este momento es donde podemos entrar a la parte de las dimensiones pero fíjense dentro de este aplicar este modelo necesitamos definir los modelos de planeación rápidamente los vamos a ver también porque la pregunta de los docentes bueno que ya me gustó el modelo estoy de acuerdo pero cómo le hago cómo empiezo y bueno va a depender cómo empezar pues precisamente va a depender de las características de las unidades en este caso igualmente dentro de este modelo se definen los procesos de razonamiento pero el modelo es el que nos ayuda a irlos planteando y definimos ahí concretamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros para lograrlo y bueno ya que tenemos el diseño hasta ahí llegaría el diseño pues tendríamos que entrar a definir los recursos didácticos o sea fíjense una característica aquí estamos usando lo que se llama un retrodiseño curricular o sea estamos viendo qué queremos qué es lo que queremos obtener de los estudiantes y después vamos a ir regimiendo cómo le vamos a hacer para que el estudiante logre lo que queremos por eso fíjense hasta qué momento el definir los recursos didácticos se viene dando o sea ya que está el modelo ya está hecho ya está diseñado entonces sí es cuando las preguntas sobre qué materiales qué contenidos tenemos que ofertarle o darle a los estudiantes es cuando los empezamos a hacer claro que habrá muchas características pues podemos tener lecturas presentaciones tutoriales audios videos animaciones fotos diagramas y gráficos los recursos que tengamos aquí la condición debe de ser son recursos que deben tener una razón de existir no se trata de llenar los estudiantes de lecturas sin saber exactamente qué es lo que se pide de ellos hay que ser muy concretos y saber qué se busca entonces esto es muy común que cuando ocurre esto no existe un libro de texto a veces es difícil claro que puede existir un libro base pero normalmente un curso se compone de artículos de revistas de artículos de periódicos de capítulos de libros secciones de libros de diagramas de animaciones de fotos de entrevistas en fin todo lo que sea necesario para que el estudiante aprenda lo que queremos que aprenda y bueno como última parte del proceso general pues tendríamos que la producción y el ensamble o sea vamos a a generar estos documentos en el formato pertinente y vamos a ensamblar nuestro curso ahora también aquí hay que hacer más una cosa no quiere decir que todo el contenido tiene que estar digitalizado mucho menos o sea si lo que ustedes están viendo son capítulos de libros y el libro está en la biblioteca los estudiantes es accesible para ellos bueno pues no tienen que digitalizarlo claro que sería una conveniencia siempre cuando se pudiera y fuera adecuado por cuestiones de derechos de autor tenerlo disponible para que el estudiante no tuviera que batallar en buscarlo aunque a veces parte de lo que se busca es eso es que lo busquen es parte de su formación en fin todo eso nosotros lo tenemos que ir definiendo colores ahora la pregunta que hacíamos hace un ratito ok ya me gustó ya me me dieron la idea estoy de acuerdo pero como lo voy a hacer como empezamos aplicar las dimensiones del aprendizaje básicamente hay tres aproximaciones básicamente como podrán ver está el enfoque del conocimiento está un enfoque temático y está un enfoque basado en la exploración del estudiante pero si entramos con uno o con otro lo va a definir las características del curso de la unidad vamos a suponer que es una unidad en donde se está introduciendo los estudiantes en temas nuevos donde van a agarrar conceptos ideas eventos que no conocen bueno en principio yo pensaría que la aproximación basada en el conocimiento o sea con un enfoque en el conocimiento sería la más adecuada ahora y bueno ya dijimos vamos a entrarle por el enfoque en el conocimiento bueno pues entonces tendríamos que empezar ¿cómo está un cuadrito ahí que dice dimensión 2 luego la dimensión 3 y luego la dimensión 4? ese es el orden en el que hay que aproximarnos a las dimensiones si yo voy a entrar con el enfoque del conocimiento es importante que empiece definiendo la dimensión 2 que el conocimiento qué hechos qué eventos qué procesos causas efectos demás se dan en ese momento ya que tengo definida mi dimensión 2 tengo que buscar cómo extender y afinar ese conocimiento que es la dimensión 3 cómo lo vamos a hacer para extenderlo y ya que tengamos esa actividad vamos a definir ok ahora cómo lo voy a hacer para el uso significativo del conocimiento nos vamos dimensión 2 dimensión 3 y dimensión 4 acuérdense por ahí está la dimensión 1 son 5 que siempre están presentes ahora vamos a poner un enfoque temático en donde lo que buscamos es estudiantes a lo mejor en ciertas unidades ya conocen los temas ya saben de qué se trata y lo que quieren es desarrollar un tema entonces básicamente la aproximación es diferente pero es porque la unidad así lo marca fíjense cómo la aproximación a las dimensiones es dimensión 4 dimensión 2 y dimensión 3 lo que quiero decir es que la dimensión 4 que es el uso significativo del conocimiento es lo primero como actividad que el estudiante tiene que darse cuenta de lo que tiene que hacer entonces vamos a decirles vamos a decir en esta unidad lo que ustedes van a tener que hacer es ser capaces de tomar una decisión importante sobre las topologías que se van a usar en la próxima red que se va a instalar en tal lugar entonces obviamente el estudiante en ese momento no sabe cómo ni sabe qué pero entonces ahí entra la segunda dimensión en donde vamos a decirle que vamos a preguntarnos a ver para que el estudiante sea capaz de hacer lo que yo le estoy pidiendo de la dimensión 4 qué tiene que saber para poder hacerlo entonces ahí nos metamos en la dimensión 2 y luego después de la dimensión dicen bueno ahora cómo le voy a hacer para que el estudiante no nada se quede con la memoria sino que sea capaz de llevar extender y puedan hacer mayores conexiones de esta información y entramos en la dimensión 3 obviamente lo estamos habilitando al estudiante para que vía la dimensión 2 y la dimensión 3 pueda hacer el trabajo que debe de hacer para esa unidad que tiene que ver con la dimensión 4 ahora fíjense en la otra con el enfoque en la exploración de los estudiantes fíjense cómo tiene el mismo dimensión 2 dimensión 3 dimensión 4 que comparte el orden con el enfoque en el conocimiento la gran diferencia es que aquí en la exploración del estudiante el profesor únicamente guía a los estudiantes el estudiante tiene que hacer todo tiene que investigar tiene que ver tiene que hacer de las definiciones adecuadas tiene que encontrar los temas importantes los tiene que definir y nosotros nos vamos a orientar nos vamos a llevar en la aproximación de los conocimientos nosotros les decíamos qué conceptos eran qué eventos qué episodios pero en la exploración del estudiante el estudiante tiene que ir descubriendo entonces obviamente aquí estamos hablando de aproximaciones muy diferentes aunque sigan el mismo orden en cuanto a la aplicación de las dimensiones del aprendizaje esto define cómo le vamos a entrar rápidamente vamos a ver la dimensión 2 no empecé con la 1 por lo que ya les había dicho siempre es recomendable además no se los había comentado pero es recomendable usar las dimensiones y al final diseñar las actividades de la dimensión 1 y de la dimensión 5 ¿por qué? porque ya que tenemos qué vamos a hacer cómo vamos a entrar a las 2, 3 y 4 ya vamos a tener claro qué actividades van a hacer los estudiantes y al tener claro esas actividades va a surgir de manera natural qué preocupaciones tenemos para aplicar la dimensión 1 o cómo podemos aprovechar esas actividades para aplicar la dimensión 5 lo vamos a ver rápidamente pero lo veremos más adelante algo importante que hay que identificar dentro de la dimensión 2 es que esencialmente hay dos tipos de conocimiento en donde debería de caber todo el conocimiento que manejamos uno es el conocimiento declarativo y el otro es el conocimiento de procedimientos entonces es importante dividirlo en dos partes el conocimiento declarativo tiene que ver por ejemplo hay 3 momentos importantes que no hay que perder de vista uno es donde tenemos que construir el significado a las cosas a las cosas nuevas que estamos manejando otra cosa es guardar esa información estrategia para poderlo guardar almacenar recordar y otra es cómo lo organizamos la organización normalmente tiene que ver mucho con guardarlo la vida que nosotros lo ponemos en orden es más fácil recordarlo pero que es el conocimiento declarativo como lo pudiéramos tipificar bueno básicamente por ejemplo definiendo son temas como que la democracia saber que que Miguel Hidalgo y Costilla Dios de la independencia la estructura del átomo conceptos o eventos por ejemplo quienes participaron en la Segunda Rondeal son conocimientos declarativos como tal ahora ¿cómo se organiza? lo organizamos esencialmente fíjense en todo lo que nosotros vemos en nuestros cursos normalmente caen dentro de estos procesos de razonamiento por ejemplo pueden ser vocablos pueden ser hechos pueden ser episodios pueden ser principios los cuales pueden ser causa-efecto principios-caus-efecto o principios correlacionales pueden ser generalizaciones pueden ser secuencias causa-efecto o pueden ser líneas de tiempo entonces si nosotros podemos organizar nuestro conocimiento lo que queremos definir definimos lo que queremos que el estudiante aprenda y lo ubicamos dentro de eso nos va a facilitar mucho la vida a la hora de diseñar y fíjense que realmente cualquier parte de lo que queremos cae dentro de esto por ejemplo hechos ¿qué características tiene? bueno pues bueno vocablos antes no está vocablos porque vocablos es el concepto más simple en donde lo que básicamente hacemos son definiciones sin necesidad de profundizar demasiado son son vocablos nuevos son palabras nuevas que no conocemos y que de la cual les damos una cierta definición aunque sin necesariamente profundizar por un lado los hechos los hechos están relacionados con personas con lugares con objetos con eventos con lo que estás alrededor entonces un hecho está compuesto por varios componentes como lo diríamos ahorita ahora las líneas de tiempo por ejemplo pues simplemente todos yo creo que alguna vez las conocemos son muy populares en historia sobre todo en donde simplemente son procesos de un evento que inició y uno que termina ahora aunque los ubicamos en historia acuérdense que no necesariamente todo es historia o sea podemos nosotros definir por decir algo el proceso del pan cuando yo me lo como cuáles son los eventos más importantes que ocurren en ese pan y yo puedo ponerlo en línea de tiempo porque ocurre a lo largo del tiempo en fin es cuestión de buscarle estas aplicaciones los procesos causa-efecto por ejemplo es muy importante entender porque aquí el estudiante tiene que entender qué es lo que está ocurriendo normalmente hay muchas causas que producen efecto o efectos múltiples en fin que es un diagrama me vamos representando de manera simple a qué me refiero con estos procesos causa-efecto los episodios los episodios son son eventos que ayudan a integrar mucha información por ejemplo fíjense como aquí en este episodio tenemos una causa un episodio y un efecto pero también en ese episodio hay líneas de tiempo así como hay definiciones de lugares tiempos etc y participación de personas entonces son más complejos como tal pero es importante que se sepan por ejemplo vuelvo un poquito de historia o sea que quiénes son el episodio de la guerra de la independencia por ejemplo bueno podemos ubicar dentro de ese episodio un montón de elementos de su alrededor que le van a dar riqueza al episodio lo van a empezar a definir como es claridad en cuanto a generalizaciones y principios simplemente son de lecturas o de observaciones hacer generalizaciones y poder dar ejemplos concretos sobre esto igual los principios no se manejan de manera similar yo puedo dar lecturas a estudiantes y que en base a esas lecturas ellos generalicen situaciones aplicables a otros eventos o a otras circunstancias entonces yo puedo pedir ejemplos en ese sentido el concepto el concepto a diferencia del vocablo el concepto es mucho más profundo es una explicación en donde como vemos aquí se dan características del concepto y se pueden dar ejemplos de que es lo que está ocurriendo esto obliga a una mejor comprensión y entendimiento de lo que son los conceptos entonces básicamente estos son los más importantes del conocimiento declarativo vamos viendo el conocimiento de procedimientos que es como hacer las cosas básicamente el proceso es tenemos que construir modelos de como ocurre tenemos que afinarlos de acuerdo a nuestra experiencia y luego los interiorizamos y en la medida que esto sea automático pues en eso entra el dominio de la técnica en fin como veíamos que es el procedimiento el procedimiento de procedimientos bueno pues es por ejemplo el sumar y restar o multiplicar y dividir son procedimientos que se aprenden leer música el poder montar un experimento como hacerle leer una gráfica una gráfica de barras o en fin como es son procedimientos para hacer así como escribir párrafos etcétera son procedimientos que eventualmente tenemos que aprender así también así como con el conocimiento declarativo el conocimiento de procedimientos lo podemos dividir esencialmente en tres grandes bloques que son los niveles jerárquicos de los algoritmos las estrategias y los macroprocesos aquí los tenemos algoritmos macroprocesos y estrategias es básicamente como los podemos manejar que características tienen no vamos a hablar mucho en ello pero por ejemplo los algoritmos son maneras de enseñar algo en donde el seguimiento es lineal es muy difícil cambiarlo por ejemplo para dividir hay cierta manera de hacer las divisiones uno no puede brincarse paso normalmente aunque sea mentalmente pero uno tiene que hacer una cierta secuencia para hacerlo entonces una parte más rígida como ciertas reglas que hay que seguir las estrategias sin embargo a diferencia de los algoritmos tienen que ver con que estas reglas no son tan claras o no se tienen que aplicar en un orden definido un ejemplo sería por ejemplo para nosotros leer una gráfica de pastel o una de líneas o de barras o lo que sea no hay una manera única de poder interpretar o leer esas gráficas o sea hay quien primero leerá el encabezado habrá quien leerá primero los ejes los valores las escalas vea los contenidos de la gráfica en fin el orden en sí no es importante lo importante es el proceso son estrategias diferentes cada quien las puede manejar las puede desarrollar afinar interiorizar como hemos dicho mientras que los macroprocesos son procesos complejos o sea el entender que hay ciertos procesos que se componen de subprocesos por ejemplo leer el manejar por ejemplo hay muchos procesos involucrados entonces son procedimientos más complejos que pueden dividirse por subsistemas bueno pasemos a la dimensión 3 que tiene que ver con extender y refinar el conocimiento algo importante que hay que recalcar es que estos procesos no son nuevos para nosotros de hecho los usamos todos los días todos los días podamos identificar estos procesos sin embargo la diferencia es que los hacemos de manera intuitiva inconsciente y es importante hacerlos hacerles ver a los estudiantes los procesos los requerimientos los pasos que se tienen que seguir para hacer estos procesos de razonamiento para que tengan una validez en el aprendizaje en la información en cómo generar información básicamente tenemos que lo más importante es por ejemplo comparar es clasificar es poder hacer atracciones es hacer análisis de perspectivas analizar errores saber argumentar hacer deducciones y hacer inducciones fíjense como todo esto de alguna manera lo hacemos todos los días sin embargo casi estoy seguro que si si tratamos de repasar mentalmente paso a paso cómo se hace veremos que no necesariamente somos tan sistemáticos en este caso la parte de comparar por ejemplo es sencillo o sea es simplemente identificar los criterios que queremos hacer y hacer la comparación entre dos dos procesos dos eventos dos productos los objetos por eso que fueran hacia el nivel de comparación y ver cuáles son sus similitudes y diferencias para esto nos podemos apoyar de gráficos como en este caso o podemos utilizar matrices como es en este caso donde podemos identificar claramente las diferencias y las similitudes o sea normalmente los estudiantes no es suficiente que mediales diferentes o se parecen o son muy iguales aquí la pregunta es en qué en qué son diferentes en qué son iguales en qué se difieren y que quede claro el proceso de ese tipo de comparación el proceso de clasificación bueno simplemente es determinar los criterios de clasificación las características y poder hacer esa separación en base a diferentes como decían criterios lo interesante es que cuando cambian los criterios normalmente las formas de clasificación cambian entonces es importante que los estudiantes sean conscientes de eso y por eso es importante dentro del proceso es que el estudiante defina claramente en base a qué está clasificando entonces eso tiene que ser consciente extender y refinar el conocimiento de la emisión 3 y la abstracción en particular como proceso tiene que ver con el hecho de poder hacer abstracciones poder decir yo leo cuestiones que son muy literales de información o situaciones yo puedo hacer una abstracción y puedo hacer generalizaciones de donde puedo sacar cosas más literales entonces como está en el diagrama hay una situación se hace una abstracción se generaliza de alguna manera y puedo decir tratar de aplicar a otra información o a otra situación el proceso de inducción bueno ya lo conocemos es básicamente de observaciones basados en hechos y observaciones reales sin emitir opiniones antes es poder sacar conclusiones entonces esto aparentemente es muy simple y de pronto no lo es tanto sobre todo por nuestra tendencia a sacar conclusiones antes de de ver realmente que observaciones son que son reales así la inducción también podemos manejarlo como una matriz en donde en base a los ejes de análisis características podemos hacer las definiciones deducir es algo también muy usual dentro de nuestros procesos y básicamente tiene que tiene que ver con generalizar o sea de cuestiones generales tratarlas de aplicar concluir o predecir situaciones en base a generalizaciones que ya sabemos o principios entonces aquí está el procesito simplemente que se cumpla o no somos capaces de predecir o no esto es eso es algo si ustedes se digan esencialmente la investigación está basado en todo esto la argumentación simplemente es en base a qué con qué sustento quién lo dice en base a qué se puede argumentar las ideas obviamente lo que se argumenta no son los hechos son las ideas los hechos son hechos consumados no se puede no hay mucho que argumentarle pero las ideas sí las ideas básicamente hay varias estrategias donde es apelar a la personalidad apelar a las tradiciones y creencias aceptadas apelar a la retórica o apelar a la razón son estrategias que se usan la apelar a la razón tiene que ver con las evidencias las desesperaciones hacer elaboraciones delimitar definiciones en fin entonces la argumentación es algo importante es una estrategia que puede ser muy muy socorrida sobre todo si nos enfrentamos ante estudiantes que argumentan una cosa pero no hay sustento entonces pedirles esa argumentación este sustento a las cosas es muy importante viendo cómo se analizan los errores por ejemplo fíjense cómo el análisis de errores no nada más es decir está equivocado sino es que es sustentar las razones de por qué está equivocado entonces obviamente es indagar buscar los errores y tratar de identificar qué es lo que está cometiendo el error para corregir el analizar perspectivas es es un es un elemento es un proceso muy importante dado que nos permite ver desde otros puntos de vista diferentes eventos entonces el ponerse en los zapatos del otro es un poquito pero no nada más poner sino ver las razones por las que otra persona o de otra situación se ve diferente qué situación cómo cambia la visión de la situación cuando se pone uno en un diferente lugar aquí fíjense cómo independientemente de estar de acuerdo o no con alguna perspectiva es importante llevar a los estudiantes a que busquen perspectivas nuevas aunque acepten la que se planteen o sea busquen otra argumenten otra entonces eso es un proceso muy interesante vamos a la dimensión cuatro el uso el uso del conocimiento de manera significativa fíjense cómo en estos seis procesos de razonamiento podemos sintetizar los procesos mentales más complejos que estamos planteando para nuestros estudiantes esencialmente la toma de decisiones la resolución del problema la inventiva el hacer experimentos la investigación experimental en este caso y la investigación que ya veremos más adelante son tres tipos y análisis de sistemas entonces alrededor de esto es donde debemos de enfocar esencialmente nuestros nuestros contenidos por ejemplo la toma de decisiones es una matriz sencilla de toma de decisiones normalmente no lo hacemos así hay que enseñar la manera sistemática de hacerlo pero bueno es una manera general de hacer simplemente de criterios de alternativas en donde se van se van calificando estos estos criterios y estas alternativas y se les da un peso específico del cual después se puede ver ahora no quiere decir no necesariamente que el que tenga más peso es el que gana porque a veces en el proceso nos damos cuenta que faltan algunas alternativas o algunos criterios que son más importantes la resolución del problema básicamente es encontrar las limitantes definirlas con claridad el problema cuál es qué es lo que se está oponiendo a que a que funcione y plantear alternativas de soluciones simplemente verificar que está esta solución del problema y si no pues volver a buscar otra la inventiva simplemente parte de necesidades necesidades que nos llevan a identificar cuáles son los estándares o lo que se busca los niveles de desempeño que se quieren y hacer los quejos para ver si se puede cumplir con estos estándares obviamente si cuando se cumple pues ocurre lo que aquí se llama invención pero que pueden ser simplemente alternativas a procesos yo una vez comentaba que yo creo que no hay nadie nosotros que no estando formados en una cola de banco se nos puede ocurrir otras maneras en que las cajeras puedan hacer su trabajo más eficientemente como puede estar organizado el sistema ese proceso esa necesidad y el estar buscando cómo pudiera ser es un proceso que ocurre de esta manera es una necesidad por ejemplo en este caso de no estar parados en la fila del banco ahora la investigación investigación experimental en este caso bueno tiene que ver con promover a los estudiantes que verifiquen lo que se les dice esencialmente de observaciones se buscan las teorías que son relevantes pues varias en todo caso y tratar de explicarlo se explica se predice se hace un experimento una actividad se observa el resultado y se verifica simplemente entonces si no si los resultados no concuerdan con la predicción pues simplemente la teoría o algo está mal en el experimento entonces hay que realizar ese tipo de partes la investigación aquí se maneja en tres tipos la definicional la proyectiva de la histórica ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? la definicional es construir definiciones precisas sobre todo para cuestiones que no están muy claras que no están no hay acuerdos generales sobre esto entonces habrá que investigar más claramente qué quiere decir es como si dijéramos vamos a definir con claridad qué es un curso en línea qué es un curso de internet o sea hay muchas posiciones eso podría servir como ejemplo para ver entrar en ese proceso de investigación definicional la histórica es simplemente es construir eventos del pasado investigación histórica o eventos en donde no hay acuerdos también donde los historiadores no se ponen de acuerdo entonces trata el estudiante de encontrar de construir sus escenarios de acuerdo a la información entre nosotros y la investigación proyectiva es construir escenarios futuros posibles o futuros hipotéticos qué pasaría si qué hubiera ocurrido si la reina Isabel no le da las joyas a Colón por ejemplo qué hubiera ocurrido o sea en base a la información que tenemos en base a la época el nivel de desarrollo de cartografía o de impulso a los exploradores en fin qué hubiera ocurrido entonces obviamente esto es bajo argumentación de lo que nosotros mismos les hemos dado a los estudiantes tienen que buscar tienen que indagar qué hubiera ocurrido si la corregidora no avisa a tiempo de la conspiración entonces qué hubiera avisado qué hubiera ocurrido si hubiera ocurrido realmente obviamente los eventos serían diferentes pero que a la larga qué hubiera pasado entonces es parte de lo que se busca es una matriz precisamente que puede ayudarnos a que el estudiante vaya identificándolo y en fin el último de los procesos mentales de bendición cuatro es analizar de sistemas simplemente es analizar construir sistemas o ya sistemas construidos analizar cómo qué está pasando qué ocurre cuando un evento o un proceso se elimina o se cambia en fin o sea el poder hacer esos análisis que son los más complejos es lo que involucra un proceso mental mucho muy complejo son ideales para usarlos como como productos integradores que pueden verificar o pueden ser evidencias importantes del aprendizaje de los estudiantes estas son las dimensiones las cuatro digo las dos las tres y las cuatro bueno ya que tenemos la construcción de estas de estas tres vamos viendo que la uno actitudes y percepciones básicamente lo que nos preocupa en cuanto a actitudes y percepciones es buscar un ambiente en el aula adecuado y verificar las actitudes sobre las tareas de los cursos por ejemplo es importante para el estudiante sentirse aceptados por sus alumnos por sus profesores y experimentar una sensación de confort y orden ¿qué quiere decir esto por ejemplo de internet? simplemente el que las reglas del juego sean claras del curso por ejemplo que la sensación del curso la estructura del curso como tal dé la sensación de que está ordenado de que es claro de que no le da certeza al estudiante de que está en un curso bien organizado bien llevado etcétera esas son posibles preocupaciones que como docente tendríamos y tendríamos que hacer algo para aliviar esta situación igual el sentirse aceptado el socializar en un curso en línea generando un foro de discusión sobre la cafetería o haciendo prácticas de chat todo en fin cada quien buscaría sus alternativas de acuerdo a sus recursos sobre las tareas del curso el estudiante va a estar reacio a hacer tareas siempre sobre el novedad sin embargo va a estar más dispuesto si puede entender que es importante que son tareas que le van a servir que son valiosas y que son interesantes además también es importante que el estudiante esté convencido que tiene las habilidades para hacer la tarea o sea que puede hacerlo que no que no se limite y obviamente es muy importante que el estudiante comprenda y sepa exactamente que es lo que tiene que traer con su tarea o sea que no haya ambigüedades en lo que vaya a entregar que no le quepa duda y eso es muy importante para todos porque cuando uno como docentes no ponemos claras las reglas del juego en cuanto a expectativas del trabajo se genera mucho conflicto ahora la dimensión 5 los hábitos mentales productivos básicamente este se pueden dividir en tres grandes rubros que es el pensamiento crítico el pensamiento creativo y el pensamiento autorregulado como podemos ver aquí en la transparencia esencialmente el pensamiento crítico que es lo que busca esencialmente lo que busca es ser precisos y buscar precisión o sea y ser claros y buscar claridad un poquito es evitar el ahí se va el me conformo con lo que va sino hay que ser claritos ser muy precisos en ese tipo de cosas buscar una mente abierta en los estudiantes eso es muy importante el control controlar su impulsividad enseñarles a controlarlos de alguna manera buscar que ellos hagan eso la autorregulación tomar posiciones cuando es necesario o sea sus creencias poderlas defender es importante sostenerse y por último ser empático o sea ver al otro ver sus niveles de conocimiento y actuar de acuerdo a eso ver sus condiciones y actuar en base a eso estar pendientes de los compañeros de los demás eso es es importante en cuanto al pensamiento creativo tenemos cuatro este presionar sus límites es importante o sea que no se conformen con el nivel llevarlos un poquito más para allá ellos mismos están buscando avanzar en el conocimiento definir estándares propios de evaluación lo que quiere decir esto es que no que ellos puedan evaluarse en base a sus propios estándares de calidad o sea que no se conformen necesariamente con los estándares que les son impuestos sino buscar que ellos sean críticos ante sus trabajos ante su manera de hacer las cosas varios espejos para ver situaciones eso lo que quiero decir con esto es ver diferentes perspectivas o sea ponerse lo que un poquito lo que mencionabas anteriormente ponerse en los zapatos del otro analizar los puntos de vista a veces puntos de vista en los cuales ni siquiera estamos de acuerdo pero que bueno en algún punto tienen alguna argumentación tienen alguna razón de existir y de ser bueno ver ese punto de vista tratar de identificar y perseverar es muy importante estar motivándolos para que no 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 se ven por vencidos que estén perseverando constantemente para poder como toda la vida hay que hacer sus esfuerzos pensamiento autorregulado muy importante es monitorear su propio pensamiento o sea la la reflexión sobre nuestras actitudes sobre nuestras haceres es lo que llamamos un meta análisis de nosotros mismos alguien que planea este alguien que sabe planear es alguien que sabe lo que quiera tiene en cuenta sabe hacia donde quiere llegar y es importante promover la planeación en ese sentido otro es identificar y utilizar los recursos necesarios o sea ser más activos en cuanto lo que necesito tengo que buscarlo no necesariamente no tienen que regalar ni dar ni ponerlo a la mano tengo que buscarlo pero también para poderlo buscar tengo que identificar que es lo que necesito entonces eso es parte de actitud muy importante otro es responder bien a la retroalimentación o sea aprender a aceptar la crítica buena ya decir mala pero hay que saber cómo saber manejarla en la situación entonces es importante también desarrollarla evaluar la efectividad de sus acciones tiene mucho que ver con el monitorear su pensamiento aquí la diferencia es que el monitorear el evaluar la efectividad de sus acciones es ver qué tan efectivos somos y nada más nos movemos y no llegamos a ningún lado o qué hacemos y nada más reduñando lo que es monitorear su pensamiento básicamente es cómo aprendo cómo pienso qué estoy haciendo poder como salirnos de nosotros mismos y verlo ver cómo estamos actuando con los demás cómo estamos pensando estas muchas son actividades que no necesariamente el estudiante no se evalúan por ejemplo no necesariamente el estudiante nos tiene que entregar nada pero son reflexiones que nosotros solicitamos que los estudiantes salgan o que escriban o que no lo tengan que dar pero que son actividades que promueven este tipo de reflexiones realmente ¿qué podemos concluir? bueno para empezar lo que decíamos al principio la tecnología nunca debe sustituir el uso de estrategias pedagógicas más bien deben estar integrados como en el caso de la educación de internet la participación activa de estudiantes y facilitadores docentes es fundamental para el éxito aquí el éxito de un curso en línea no está dado por la tecnología que se use ya sea la tecnología de punto y demás está dado por la práctica docente por nosotros nosotros definimos el nivel de nuestro éxito igual el ritmo de evolución de la tecnología y la pedagogía deben ser simultáneos si integramos tecnologías nuevas hay que conocerlas hay que saber sus limitaciones y sus potenciales también otra cosa es que la educación de internet en línea debe estar fundamentada en la investigación educativa para garantizar la pensabilidad científica todo lo que les he estado comentando de alguna manera no es que a mí se me ocurrió y que yo lo inventé mucho menos hay mucho sustento académico en la investigación educativa tras esto creo que ese es el camino que normalmente deberíamos de seguir estar sustentados en hechos más que en percepción y empezar a trabajar en ese sentido finalmente les dejo unas referencias que yo considero importantes si quieren profundizar tenemos el libro de Marzano donde están las dimensiones del aprendizaje el manual del profesor tenemos también de Marzano un salón diferente enseñando con las dimensiones del aprendizaje perdón esta no de Girly sobre el uso de diagramas herramientas visuales muy importante que debe estar muy integrado acuérdense que internet es muy visual entonces aprovechar estas tecnologías es fundamental también estas teorías educativas que sustentan el uso de herramientas visuales de Horton también tiene libros muy interesantes sobre e-learning básicamente y si a alguien realmente le entra mucho la cuestión de educación en internet yo creo que un libro fundamental es el de Collison que es facilitando el aprendizaje en línea estrategias efectivas para moderadores yo creo que ese libro es así medular tiene mucho con el análisis del discurso y bueno este para cualquiera que estemos durando foros de discusión después con la encadena y por pues muchas gracias espero les haya gustado generado cuestionamientos es una idea generar muchas preguntas y dudas en fin este tenemos manera de hacer cierta interacción los invito a hacerlo y gracias gracias